Buenos días a todos, feliz día, feliz domingo, estamos agradecidos con Dios porque Dios hasta aquí nos ha ayudado, hasta aquí nos ha dado la salud suficiente y la gran oportunidad de tener un día de vida. Gracias a usted que nos acompaña a través de las redes, gracias por ser parte de nosotros en esta mañana. Vamos a hacer una oración para empezar así la clase y vamos a empezar la actividad este domingo, un domingo que será muy ameno, un domingo que tendremos algunas cosas muy importantes, pero vamos a adaptar. Damos gracias Dios por la oportunidad que nos das de estar aquí en este lugar, gracias porque nos das la salud, nos das el transporte y la gran oportunidad de estar aquí en este lugar que se ha dedicado para honra y gloria tuya. Damos gracias porque nos permites tener la libertad de estudiar tu palabra y gracias por esa gran libertad que podemos disfrutar y bueno, todo lo que hagamos, todo lo que digamos, lo ponemos en tus manos para que tu Señor lo bendigas y que tenga su fruto, que tenga su resultado. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. 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 de analizar, ya que involucrarse o involucramiento tiene que ver con la acción de involucrar. Prácticamente significa activarse, como decían, gracias por tus opiniones, meterse, ser parte de algo y algunos lo hemos aprendido desde el hogar. El involucramiento en nuestras vidas tiene que ser un efecto desde la infancia para que cuando seamos adolescentes o jóvenes o lleguemos a la edad adulta, tengamos la libertad de involucrarnos. Muchos lo hemos aprendido desde el hogar, otros en la escuela. En la escuela se nos invitaba a participar en diferentes actividades y nos involucraban, más como por decir en participación en clase, participación en tareas en grupo. De igual manera en el tiempo de la educación física había un involucramiento ya que pertenecíamos o fuimos parte de algún grupo o alguna actividad deportiva. Y de igual manera en la comunidad, en la comunidad el involucramiento es muy importante. ¿Cómo es involucrarse en la comunidad? Bueno, muchas veces es votar, muchas veces es limpiar, muchas veces es reportar un crimen, muchas veces es ayudar a un vecino y eso es involucrarse en la comunidad. De igual manera, algunos en la iglesia hemos ido aprendiendo o hemos participado en lo que es el involucramiento o lo que es la acción de involucrar. Así es que ustedes y yo vamos a analizar lo que es el involucrarse o el involucramiento y vamos a analizar que todos podemos involucrarnos si accionamos y nos activamos en la iglesia. Así es que vamos a mirar esta clase o vamos a mirar este tema con relación a activarnos en la iglesia. Aquí esta gráfica nos da a nosotros la imagen, nos da un mensaje. Podemos mirar que los personajes de esta gráfica nos llevan a nosotros a analizar que cada quien tiene su parte y cada quien, verdad, tiene un lugar donde va a encajar. Así es que esto lo podemos interpretar de esta manera y es muy importante saber colocar las piezas en su lugar. para involucrarse o el involucramiento tiene que ver no nomás en involucrarse a la deriva o al ahí se va o como salga, sino saber identificar que nuestro involucramiento dentro de la iglesia tiene su lugar, tiene su lugar de participación, tiene su lugar de involucramiento, tiene su responsabilidad, tiene su peso de compromiso y todas aquellas cosas que vamos a ir analizando. Involucrarse, involucramiento, para eso vamos a analizar una palabra, una palabra, le vamos a poner este matiz bíblico, le vamos a poner el trasfondo bíblico a lo que será la clase de hoy en día. Gracias nuevamente a usted que nos acompaña a través de las redes sociales por ser parte de nuestro auditorio. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Hay una palabra que trae el apóstol Pablo para nuestras vidas y la vamos a acomodar, en el tema de hoy, estoy hablando acerca del involucrarse o el involucramiento. Dice la palabra de Dios, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo vuelvo a leer para que lo podamos. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Fíjese, muchas veces, uno de los problemas que podemos nosotros encontrar en nosotros mismos, en lo que es el involucramiento, en lo que es el involucrarse, es dejar de pensar o no tener la conciencia de lo que incurre o lo que conlleva el servir a Dios en la iglesia. A veces, muchas veces, si nos descuidamos, lo podemos tomar como una obligación o como un pesar o como algo que tengo que hacer porque ya leí la palabra. Pero esta palabra que nos pone el apóstol Pablo es para reconsiderar esta posición. Dice esta palabra para la iglesia. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes. La firmeza y la constancia en los caminos de Dios, la firmeza y la constancia en lo que es la oración, la firmeza y la constancia en lo que es la consideración de la palabra, la firmeza y la constancia en lo que es la lectura y consideración de las escrituras, es lo que nos va a ayudar a nosotros a estar involucradamente bien en las cosas de Dios. Y dice la Biblia, creciendo en la obra del Señor siempre. Mire, para que entendamos esta palabra, lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia primitiva y a la iglesia nuevo testamentaria, es que para crecer en la obra del Señor siempre necesitamos la firmeza y necesitamos la constancia. Y de igual manera necesitamos el involucramiento. Si usted y yo no nos involucramos de buena manera, si usted y yo no nos involucramos con buena actitud, si usted y yo no nos involucramos como debe de ser con esa limpieza de mente, de corazón y de otras cosas, nuestro crecimiento en el Señor se va a parar, se va a estancar, no va a producir. ¿Por qué? Porque debe haber en nuestras vidas ese ejercicio diario, ese ejercicio matutino de lo que es la oración, la oración pertinente para que nosotros no nos desenfoquemos de lo que es la firmeza y lo que es la constancia que es mi Señor. Por cualquier cosa usted y yo nos podemos desviar. Por cualquier cosa usted nos podemos deslizar de ser constantes y de estar firmes y de crecer en la obra de Dios. Mire, una de las cosas que sí nos gusta es que lo que hay es la recompensa, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿A cuánto nos interesa que Dios nos recompense nuestro trabajo? Creo que de una manera u otra a todos nos coquetea la idea o nos atrae la idea de que Dios nos recompensa, de que Dios nos bendiga, de que Dios nos prospere, de que Dios nos dé salud, que prospere la familia, el negocio, los hijos, etcétera. Pero ustedes y yo debemos de aprender a estar involucrados y el involucramiento, pero de una manera espontánea, de una manera fácil, de una manera voluntaria, pero de una manera con buena voluntad y con buena actitud. Porque si usted y yo servimos con mala actitud y de mala voluntad, nuestro trabajo en el Señor, entonces se viene a hacer un par. Así que tenemos que estar muy abusados en lo que es el involucramiento en la iglesia. Bien, aquí esta otra gráfica nos da a nosotros el mensaje parecido a la gráfica anterior. Pero veamos que cada quien tiene su parte donde encajará correctamente y exactamente para que nuestra firmeza y nuestra constancia en el Señor sea algo de permanencia, sea algo de fruto, sea algo que tenga una buena, una buena relevancia. Mire, para activarnos, involucrarnos, involucrarnos, perdón, es necesario darnos cuenta que se necesita la ayuda de todos. Es muy importante que usted y yo veamos que la ayuda de todos es, es importante. Muchas veces nosotros a lo mejor nos podemos sentir desencajar en la obra de Dios, desencajar en la iglesia, pero porque muchas veces a lo mejor podemos tomar la actitud incorrecta o la voluntad incorrecta. Involucramiento, involucrarse, tiene que ver con ser proactivos y productivos. Proactivo. ¿Qué es una persona proactiva? Una persona proactiva es aquella que está haciendo algo. Una persona que siempre tiene el propósito de activarse. Una persona proactiva es aquella persona intuitiva, aquella persona que está mirando qué hace falta, aquella persona que no le saca la vuelta a servir. Una persona proactiva es aquella persona que va a encajar exactamente en la obra de Dios y va a ser multifuncional. Una persona multifuncional o multifacética es esa persona aquella que está abierta en su mente y en su corazón para ser proactivo. Dicho de otra manera, lo que te pongan a hacer, lo vas a hacer bien. Y lo que te pongan a hacer o nos pongan a hacer, lo vamos a hacer con contentamiento, con involucramiento, con buena disponibilidad, con esas cosas tan importantes que se necesitan en la obra de Dios. Porque dice la palabra de Dios, sabiendo siempre o siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mire, si usted recoge un papelito, si usted no le saca la responsabilidad de recoger un papelito, aunque usted no lo haya tirado, Dios le da una recompensa. Pero a veces que tomamos la opinión incorrecta de pelearnos hasta con eso y decir, yo no lo tiré, yo no insucié, no es mi culpa, no es mi responsabilidad. Y todas esas cosas nos frenan en el crecimiento de la obra de Dios. Imagínense, muchas veces nosotros somos bloqueados por nosotros mismos en nuestro crecimiento, en nuestra firmeza y nuestra constancia en Dios porque no tomamos la responsabilidad que debemos de tomar como personas conocedoras de Dios. A veces nosotros podemos tomar la actitud incorrecta y decir, es que a mí no me toca acomodar las sillas, a mí no me toca pasar la aspiradora, a mí no me toca mover allá los botes de la basura, a mí no me toca limpiar lo que no he ensuciado. Esa no es la actitud correcta. Esa no es la actitud que debemos de tener dentro de la iglesia. A lo mejor en su trabajo. Usted se va a pelear con el manager, se va a pelear con los mayormonos o se va a pelear con el jefe de trabajo y usted se va a pelear y va a decir, es que a mí no me toca y a usted le pagan por cierta tarea o por cierto trabajo. Y usted a lo mejor ahí sí tiene derecho de argumentar eso. Pero en la iglesia, en la iglesia es diferente. En la iglesia nuestra actitud debe de ser la más correcta y la más ecuánime que podamos nosotros proyectar ante el mundo. Debe de ser esa firmeza, esa constancia en Dios para que nosotros podamos crecer en la obra de Dios siempre. O sea, no de vez en cuando, no cuando se me antoje, no cuando vengo bien mentalmente o emocionalmente. Dice la palabra de Dios en este versículo que estamos considerando para esta clase. Así que hermanos míos, están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre. No dice que cuando nos vaya bien o cuando estemos contentos o cuando tengamos trabajo, cuando estemos descansados o cuando acabemos de llegar de vacaciones bien contentos y no dice la Biblia, creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que. O sea, debe de haber un entendimiento, debe de haber una comprensión, debe de haber una revelación constante en nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que si a ustedes y a mí nos toca hacer algo, hagámoslo con buena actitud, hagámoslo con buena voluntad, porque Dios recompensa a cada uno según su obra. Ser proactivos y productivos. Una cosa es ser proactivo, siempre estar mirando cómo servir, dónde encajar, qué hacer, cómo ayudar, cómo ser útil. Y otra cosa es productivo. La persona productiva es aquella persona que siempre va a estar produciendo. Va a producir para su propia vida, para su propia vida espiritual y va a producir para la vida espiritual de los que no lo vean. Aquí podemos mirar en esta gráfica que cada una de las imágenes aquí que estamos viendo va a encajar exactamente para formar a lo que aparentemente ese es un cuadro. Entonces usted y yo, siendo proactivos y productivos, vamos a encajar correcta y exactamente en la obra de Dios. Ahora, de igual manera, vale la pena considerar no dar lugar a la competencia ni al procesamiento. Lamentablemente, muchas veces la competencia es el motivo más equivocado que podemos tener para servir dentro de la obra de Dios. Es que yo quiero ser mejor que los demás. Es que yo quiero ser mejor que el hermano, que el hermana. Es que yo quiero su puesto. Es que yo quiero esa posición. Y mire, el procesamiento tiene que ver con que yo, yo estoy aquí, yo lo hago, a mí nadie me quita, ni el pastor, ni Dios, ni el Espíritu Santo. Si alguien me mueve en mi puesto, me voy de la iglesia. ¿No? Porque lamentablemente el posesamiento tiene que ver con la debilidad, con la fragilidad mental y emocional. Y sobre todo, con la debilidad espiritual. Una persona que espiritualmente no está concretamente bien fundamentado, una persona que no está creciendo en la obra del Señor, una persona que no está firme y constante, siempre va a tener estos problemas o esta problemática. Va a tener la tendencia a competir y va a tener la tendencia al posesamiento o al aposismo. Imagínense, qué triste, ¿verdad?, es encontrarnos con nosotros en ese tipo de mentalidad. Que nosotros, en esa debilidad emocional, espiritual, mental, que tengamos la tendencia a la competencia entre los hermanos. No es que yo quiero ser el favorito del pastor, es que yo quiero ser la favorita de la pastora. Eso es pura carne, puro tibón, digo, ¿cómo se llama? Pura chuleta. A usted que nos acompaña todavía en las redes, gracias por ser parte de nosotros, por escuchar y compartir estos mensajes. Estamos hablando de lo que es el involucramiento, de involucrarse dentro de la iglesia, dentro de la obra de Dios. Así es que, usted y yo, tenemos que no dar lugar a la competencia ni al posesamiento. No pensar que somos indispensables, y aquí debemos de analizar con cuidado nuestra vida. Cuando usted y yo llegamos a pensar equivocadamente que somos indispensables, que somos irreplazables, ahí estamos con un problema de orgullo, con un problema de altivez y con un problema de tantas cosas. Porque lamentablemente a veces nos podemos equivocar y decir, es que ellos son indispensables. Sin mí la iglesia no crece, sin mí la iglesia no avanza, sin mí la iglesia no será la iglesia de la misma. Y ese es un gran problema, porque entonces nosotros estamos tomando la posición de Dios. Estamos tomando la posición del Espíritu Santo. Estamos tomando la posición de Jesucristo. Ellos sí son indispensables. El Padre es indispensable. El Espíritu Santo es indispensable en nuestras vidas. El Señor Jesucristo es indispensable en su obra. Pero nosotros no. Nosotros somos reemplazables. Nosotros no somos indispensables. Nos podemos involucrar, podemos ser voluntarios, podemos servir, podemos estar firmes, podemos ser constantes, podemos ir creciendo en la obra del Señor siempre, podemos tener la conciencia de que Dios nos recompensará porque nuestro trabajo no es en vano. Pero aquí es donde debemos poner la conciencia de que Dios no es en vano. No somos indispensables. Todos somos reemplazables. Todos podemos ser reemplazados cuando Dios mide nuestro carácter o mide nuestra condición mental, nuestra condición emocional, nuestra condición sentimental. Porque si algo Dios ama y cuida, es su iglesia y su obra. Así es que estamos hablando de involucrarse o de involucramiento. Involucrarse o involucramiento es no tener mentalidad del llanero solitario. Yo no me sé esa, pastor. Explíqueme. La mentalidad del llanero solitario es pensar y creer que nosotros tenemos que hacer todo solos. Que nadie más se tiene que involucrar. Que somos autosuficientes para que todo salga a la perfección y salga bien. Y eso es un gran error. Si así fuera el caso, Dios no hubiera usado ni a los ángeles. Si así fuera el caso, Dios no hubiera usado a Adán ni a Eva. Si así fuera el caso, Dios no hubiera usado a los apóstoles. Porque el Señor Jesucristo cuando vino, Él hizo un equipo. Primeramente hizo un equipo de doce. Y luego de los doce hizo un equipo de tres. Y luego después hizo un equipo de setenta, ¿verdad? Que los envió a predicar. Y luego después, el cuarto equipo es la iglesia del Señor Jesucristo. Que empezó con ciento veinte en el aposento alto. Y luego fueron tres mil. Y luego fueron cinco mil. Y con más de ocho mil ciento veinte personas, un equipo que Dios formó, se ha predicado el Evangelio durante miles de años. Y se sigue reproduciendo ese equipo que Dios sigue formando. Entonces, usted y yo debemos, para tener la oportunidad de entender bien lo que es involucrarse, el involucramiento, no tener mentalidad de llanero solitario. ¿Quién fue el llanero solitario? Fue un personaje. Un personaje donde se proyectó por muchos años como alguien invencible. Nunca se le acaban las balas. A todo el mundo vencía. Era el que siempre promovía el bien. Y siempre le sabían las cosas bien. Pero era una ficción. Era algo de entretenimiento que por muchos años salió en la televisión. Y muchas veces esa mentalidad de llanero solitario puede meterse en la mente de las personas de la iglesia. Pero déjeme decirle que a Dios no le interesa tener llaneros solitarios en la iglesia. No. A Dios no le interesa tener individuos que piensen que solamente pueden hacer las cosas solos. No. Lo vemos con el Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, algunas ocasiones lo vemos solo. Más en la intercesión, en la comunión con Dios. Pero casi por lo general acompañado. Acompañado con sus discípulos. Y tenemos que aprender de ello. Vamos a mirar esto. Ventajas del trabajo en equipo. Perdón. Ya que estamos hablando de involucrarse y involucramiento. Miren. Las ventajas del trabajo en equipo es que siempre existirá mejor comunicación. Cuando usted y yo trabajamos con mentalidad de equipo. Cuando nos involucramos. Cuando hay involucramiento. Es necesario e importante ver las ventajas del trabajo en equipo. Porque cuando hay un equipo hay mejor comunicación. Mejor comunicación de la visión de Dios. Mejor comunicación del planeamiento. Mejor comunicación de lo que es. Y ponemos esto en relación a la iglesia. De lo que es la visión como iglesia. Y tantas cosas. De igual manera. La ventaja del trabajo en equipo es mayor rendimiento. Sabe usted que uno puede llegar lejos. Pero entre varios podemos ir aún más allá de nuestras posibilidades. Entonces usted y yo debemos entender eso. Que las ventajas del trabajo en equipo como iglesia. Tendremos mayor rendimiento cuando usted y yo tenemos mentalidad de equipo. No mentalidad de llanero solitario. De igual manera. De igual manera. La ventaja del trabajo en equipo es que habrá mayor compromiso. ¿Por qué? Porque uno cuando es comprometido y encaja. Uno va a entrar a desarrollar esa parte que a uno le toca. De igual manera. La ventaja del trabajo en equipo. Habrá mayor creatividad. Porque todos podemos aportar algo. Las ideas de todos pueden ser funcionales. Si van enfocadas con la mentalidad correcta. Y con las finalidades correctas. De igual manera. La ventaja del trabajo en equipo. Es que el trabajo es más satisfactorio. ¿Por qué? Porque todos podemos aportar. Todos nos podemos beneficiar de todo lo que aportan los demás. Véanlo usted en lo que es lo secular. Véanlo usted en lo que es lo secular en cuanto a la comunidad. Lo comunitario. O en la escuela. El trabajo. En mayor creatividad. Y en el trabajo más satisfactorio. Es cuando usted y yo entendemos lo que es el trabajo en equipo. De igual manera. Otra de las grandes ventajas del trabajo en equipo. Es desarrollo personal y profesional. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted está abierto en su mente y en su corazón. A aprender de todos. Usted se va a autocapacitar más. Usted va a aprender de los demás. Usted va a recordar de lo que ya sabe. Usted va a ampliar su desarrollo personal. Y va a desarrollar su profesionalismo de igual manera. Para hacer las cosas mejor. Y cada vez donde la iglesia cobre esa relevancia que debe de tener. El consejo del apóstol Pablo. Perdón. Dice. Así que hermanos míos. Están firmes y constantes. Creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El estar involucrados en la iglesia. El involucramiento dentro de la iglesia es un trabajo. Es un trabajo voluntario que desarrollamos. Los discípulos desarrollaron un trabajo voluntario con Jesús. Jesús hizo un trabajo de excelencia aquí en la tierra. Formando ese equipo de trabajo para la predicación del Evangelio. Y lo logró. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo. Aún en aquellas escrituras cuando lo vemos decir sin mí nada podéis hacer. Ahí habla del involucramiento. Habla de la unidad. Habla de no ser el llanero solitario. Si no, el Señor Jesucristo. Viera dicho, ¿saben qué? Yo solo y ustedes no importan. Ustedes quieren, pues, piérdanse o no. No, el Señor Jesucristo trataba de involucrarlos. Trataba de enseñarles a lo que era el involucramiento y el desarrollo personal y profesional. Involucrarse, involucramiento. Vamos a mirar que permitir en nosotros aprender de otros es algo que nos puede ayudar. Muchas veces, lamentablemente, podemos tener una mentalidad obstruida. Una mentalidad obsoleta, donde a lo mejor podemos pensar que no necesitamos de los demás. Que no necesitamos del concepto de los demás. Que no necesitamos de la opinión de los demás. Porque podemos llegar al punto de creernos un saber o todo. No, es que ya lo sé todo. Con lo que yo he vivido, ¡uh! Que me pregunten. Y si no, lo googleo, le he volado así. Y ya tengo respuesta. No, mire, la googleada está buena. Es un término profesional que estamos usando hoy en nuestros días. Pero permitir en nosotros aprender de otros nos ayudará a nosotros a lo que es el involucramiento. Hacer a alguien más parte de tu vida es algo muy benéfico. Aunque no te dé la respuesta correcta, ni te dé la opinión correcta, tú vas a analizar el contenido de la opinión de otra persona. Ahora, si esa persona te da un consejo atinado, una opinión atinada, va a enriquecer tu persona. Y te va a acrecentar el conocimiento. Si es que por eso es importante permitir en nosotros aprender de otros. Es muy importante. Y ustedes y yo nos abramos en el entendimiento y en el conocimiento para tener la oportunidad de aprender de otras personas. Con más o menos experiencia que uno. Aprender a adaptarse a la actividad. En el involucramiento, mire, o el involucrarse, tiene que ver con involucrarse en el entorno, en la actividad. Cualquiera que sea. Hoy tendremos una actividad muy rica, muy amena. Si usted está a través de las redes, por ahí siguiéndonos. Hoy tendremos una comida en pro del evangelismo. A las 10 empezamos el servicio, por si alguien quiere acompañarnos. Tendremos una rica comida después del servicio, que terminamos a las 12. Por si alguien quiere venir. Aquí estamos en tu zona de zona. Ahora, aprender a adaptarse a la actividad. Ustedes y yo debemos de aprender. Cuando es limpieza, a limpiar. Cuando es remodelación, a remodelar. Cuando es construcción, construir. Uno tiene que aprender a adaptarse a la actividad. Uno tiene que tener esa habilidad, esa capacidad mental para adaptarse a las actividades dentro de la iglesia. Y aprender a trabajar en equipo, lo vuelvo a reenfatizar. Muchas veces nosotros, tal vez no hemos aprendido a trabajar en equipo. Porque creemos que así, en la autosuficiencia, vamos a ser más productivos. Nos van a salir las cosas más bien. Déjeme decirle que esa mentalidad puede estar no tanto atinada. O puede estar no 100% atinada. Debemos de aprender a trabajar en equipo. Porque la vida esta se compone de equipo. ¿Quién le enseñó a usted a hablar? ¿Quién le enseñó a caminar? ¿Quién le enseñó a leer? Cuando estuvo en una aula, si tú tuve la oportunidad de estar en la escuela, ¿quién le ha ido? Subimos compañeros. ¿Quién le ha ido la maestra? En el trabajo, no llegamos sabiendo un oficio y lo empezamos a desarrollar. Alguien contribuyó en nuestras vidas para aprender un oficio o a desarrollar alguna actividad. Lo mismo es en la iglesia. Aprender a trabajar en equipo es algo que nos ayuda a socializar, nos ayuda a crecer, nos ayuda a involucrarnos, nos ayuda a relacionarnos, interrelacionarnos. Y es muy importante aprender a trabajar en equipo. Y para trabajar en equipo se necesita una mentalidad abierta, se necesitan los sentimientos y las emociones correctas. Miren, trabajar en equipo, todos tenemos algo valioso que aportar. Cuando usted y yo entendemos esto, que todos tenemos algo valioso para aportar, vamos a entender la importancia de trabajar en equipo. Porque nadie, podemos decir, este está o esta está descalificada. Esta persona está solamente habilitada para trabajar o no en equipo. Todos podemos encajar en el equipo de Dios. Todos podemos proponernos, ya que todos tenemos algo valioso que aportar. Así es que la mentalidad de uno tiene que ser ese tipo de mentalidad. Una mentalidad de saber trabajar en equipo. Así es que dice el apóstol Pablo, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Usted quiere estar firme y constante en su fe? ¿Usted quiere crecer en la obra del Señor siempre? ¿Usted tiene la constancia o la conciencia de entender que el trabajo en Dios no es en vano? Usted y yo debemos de estar conscientes de estas cosas. De que usted y yo vamos a provocar en nuestras vidas crecer espiritualmente, crecer mentalmente, crecer emocionalmente, cuando tengamos nosotros firmeza y constancia. Y el conocimiento de que lo que usted y yo hacemos para Dios y en Dios no es en vano. Tiene su producto, tiene su recompensa, tiene su pago. Y déjame decirle, como pastor, que Dios paga bien, Dios recompensa a Dios. Así es que usted no se canse, no tire la toalla, no desista, esté firme y constante, crezca en la obra del Señor siempre y sepa que lo que usted haga, su trabajo en el Señor no es en vano. Porque Dios es buen, buen patrón, es buen recompensador. Él paga bien a las personas que sirven en su obra. Pues gracias a Dios por tanta misericordia en nuestras vidas. Y bueno, amados hermanos, estemos firmes y constantes en la fe, con la conciencia, con el conocimiento de que Dios paga bien. Muchas gracias por ser parte de nosotros, gracias por ser parte del estudio en esta mañana, prácticamente una reflexión corta. Pero espero que esta área o esta materia, este tema de lo que es el involucrarse, el involucramiento, sea algo que le motive, sea algo que le ayude. Y gracias por ser parte de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias.